Bueno mi gente de Calamar, de verdad que es muy bonito haber estado esta noche aquí Gracias a todas esas personas que me apoyan duro en las redes sociales Que me escribieron un mensaje bonito esperando que yo viniera a Calamar Para Dios pido un fuerte aplauso por todo lo que me está pasando en mi carrera musical Muchísimas gracias Calamar por recibirme y por aceptarme Nos vemos en otra oportunidad y me despido con esto que dice Nos vemos en Arjona Métale quinta compadre Arriba, 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 arriba Oye chico ¿Dónde me dejaste tomar? Partió, yo sabía Ay caballo loco Ay como no puedo olvidarla Nadie me he podido Si yo la quiero con el alma ¿Por qué no te lo mismo? La mujer que quiero no me quiere esta voz Además de gordo mujer Diego Ay este hombre no lo puede encontrar Se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar Se acabaron Se acabaron ya Se acabaron ya Se acabaron ya Se acabaron ya Oye Javier Que vive el banco Que vive el banco Márez Kike Vergara Los quiero mucho Ay Alfredo Ahí les presento Sebastián Segunda Vamos Pollo Huevo Y quiero ver todo el mundo Arriba, 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 arriba Bajito, 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 bajito Ahí les presento Al rey vayanato Sebastián Sepúlveda Este es un pollo de cuerda Tiene visa Tiene para recorrer todo el mundo con ese acordeón Ni yo Así que compareceba No le meta quinta hora Métale diez Métale un cambio diez a esa vaina Cambio de mula, de tractor, de lo que sea Toque Pollo Huevo Calamar A llegar y lucho Mi gente de Calamar Si les gustó quiero ver a todo el mundo Con la manito arriba Con la manito arriba Con la manito arriba Con la manito arriba De verdad que muchas gracias Muchas gracias Los llevo en mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!